Esto que está atrás es el combinado. Aquí vine a saber de mi muchacho. Yo quisiera saber, Humbertico, y el de Confilo, si yo no puedo sacarle el problema este a mi muchacho en el noticiero. ¿Por qué no me dejan sacar el problema que tuvo mi hijo en el noticiero? Que le echaron spray esposado. ¿Por qué no me dejan sacar esto en el noticiero o en Confilo? ¿Por qué no me dejan poner esto en el televisor de aquí? ¿Por qué tengo que sacarlo con el noticiero de afuera? En un que saque con el noticiero o en Confilo. Yo vivo aquí en Cuba. Yo quisiera sacarlo con el noticiero de aquí. No puedo. Humberto López, mira, estoy en el combinado que vine a saber de mi muchacho. Llevo dos horas aquí. No sé cómo está. Le echaron spray en los ojos. Ahora entregué todos los papeles de él ahí. Ah, no sabíamos que tenía problemas. No sabíamos. ¿Por qué no puedo sacarle esto con el noticiero? Yo quisiera sacarle esto con el noticiero. Ahora, en el noticiero. O en Confilo. En cualquiera de los dos programas. Si yo soy cubano, ¿por qué tengo que sacarlo con el noticiero de afuera? Y salirle con el noticiero de afuera. Que saquen el de aquí. Que saquen el de aquí. Un muchacho que es manifestante. Que le pidió un botiquín. Que le dolía la cabeza. No sé qué más. Con dolor de cabeza y todo. Spray por la cara. Esposado. ¿Por qué no lo puedo sacar en el noticiero de aquí? O en Confilo. O en el noticiero de aquí.